De muy temprana edad despertó la ilusión y el amor es el prójimo Hoy su música ha cautivado y ha reclamado bendiciones en el corazón de cada uno que la escucha Con cuatro producciones musicales ha sabido llegar a lo más profundo del sentido humano Al enfermo, al oprimido, a más necesitado Su primera producción corta con estrellas, lanzando dinero El siglo es mi pastor Y la saboneta Con un mismo es el mar, esta noche me paga el sal El sal no hay dios Y el carisma Adelante Federico dice que te va a ser uno por otro Adelante Federico La cumbia de Cristo En su tercera producción temas como un clavo de mostaza Satúname Padre nuestro El amor de Dios El salmo 92 La voz y sus teclados han recorrido grandes escenarios Hemos estado en Texas Georgia South Carolina Tennessee Kansas North Carolina New York Virginia Maryland Delaware Virginia 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 Kentucky Entre otros ¿Loco? 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 Estabando con whatsapp Llegamos con otra opción Nueva criatura Con los temas del amor Nueva criatura soy Conciado en Jesús Que estuvo en el eterno Fuera tristeza La dulce presencia Desde Oaxaca, México Rescatando almas desde el mismo instrucción Y guardiéndolas al pie de Jesucristo Através de su luzca Llegan a este escenario Ramón Visos de Ramón El cumbia Verna de Cristal El cumbia